El presidente Enrique Peña Nieto indicó que al igual que en el tema indígena, la sociedad y gobierno mexicano aún tienen asignaturas pendientes en materia de derechos humanos. En esta administración no volteamos la mirada ante los problemas, al contrario, somos los primeros en reconocerlos y en actuar para darles solución con un enfoque incluyente convocando al trabajo conjunto. Tal es el caso de la desigualdad, la injusticia y la discriminación, en que aún viven diversos grupos sociales o los hechos violatorios a los derechos humanos que todavía lamentablemente se presentan. Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el primer mandatario se refirió a las Fuerzas Armadas. Respaldamos la actualización del marco legal que permita regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. El Ejecutivo Federal reiteró el compromiso indeclinable del Gobierno de la República con el respeto a la protección de los derechos humanos. Al tiempo que adelantó, hacia adelante daremos prioridad al combate a la desaparición de personas. Se trata de retos que debemos enfrentar con sentido de urgencia y con espíritu de unidad. En particular, la inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas, particularmente en ciertas zonas y ciudades del país. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, se entregó post-mortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 a Rodolfo Stabenjage. Con información de Araceli Rivera, Notimex.